los pirrines pantuflitas esta cosa tan hermosa que están viendo aquí es mi nuevo lamborghini este rato y muchos se han de estar preguntando pero por qué te compraste un este rato porque no te compraste el s teo porque no te compraste el performante porque no te compraste el 765 el teo cualquier otra cosa que tiene que ver con la pista va a ser un rally alejandro que vas a hacer y disculpe me ando grabando en casa de un amigo normalmente ya saben a dónde voy es el lugar mamon son donde tomo los pues ven mi manita y todo aquí en los ángeles pero la neta me corrieron en cuanto llegué dijeron el padre en el entonces vine a casa mi cuate donde me estoy quedando ahí adentro está el garage y todas las joyas pero mínimo podemos enseñar esto porque es mío más allá de obviamente explicarles lamborghini porque siempre me gusta platicar antes de la marca lamborghini en mi opinión es una de las mejores marcas en este momento por el respaldo que tiene con volkswagen porque una vez que juntaste los diseños la intensidad y la locura de lamborghini con volkswagen su producción sus maneras de hacer las cosas creo que salió el bebé perfecto y esta bella joya es uno de esos bebés lamborghini como todo el mundo sabe es la empezó perrucha y lamborghini y fue por un corajito porque era cliente de ferrari le dijo a enzo oye tienes todos estos pedos en tu coche arréglalos y le dijo enzo al de lamborghini tú creas creatores te dedicas a vender tractores sácate a la verga vender tractores y me voy a quedar yo haciendo esto y ferrucho pues en buen espíritu de competencia creó su propia marca porsche que es una marca hermana de lamborghini creó el dakar el dakar es un coche también para que se lo lleven a baja pero que tiene historia ya han hecho varias ediciones del dakar antes y ahora regresaron con ello hicieron tres mil unidades este tiene mil cuatrocientos noventa y nueve unidades pero todavía no les contestó la pregunta por qué te compraste esto en vez de un maldito esto y todo eso y yo no lo esperaba honestamente un amigo mío me escribió y me dijo me compré un dakar y me compré uno de estos y yo creo que no me quiero quedar el esto y yo ni sabía que existía no me acordaba que lo habían anunciado hace no sé cuánto tiempo y me metí a buscarlo y dije no puede ser se ve muy divertido y mientras más me metí a buscarlo dije esto es más o menos lo que me llamaría más la atención a mí de tener en este momento que un coche deportivo porque déjenme les enseño cada paso y que lo hace diferente y lo que lo hace espectacular porque de verdad que se la sacó la hamburghini se la sacó del pantalón y ahora ya deberían de restar bueno pero wow déjenme les enseño todo número uno este rato quiere decir todoterreno este es un lamborghini todoterreno qué tan todoterreno es ahorita que llegamos a la parte de manejo vamos a platicar de él pero esta joya es el último lamborghini huracán que va a ver con un motor naturalmente aspirado con ese b10 potente les voy a contar todas las cosas que tiene diferente este coche a cualquier otro huracán que han visto que lo hace tan especial y vamos a ir una por una para ver las diferencias yo creo que la primera que van a notar y sin duda alguna es la de la llanta y ahorita vamos a llegar a ello pero también las luces de adelante estos estos ld son básicamente lo que ves en cualquier coche de rally donde pones como en la raptor ese que teníamos el live bar hasta arriba y no les voy a mentir voy a poner una también allá arriba pero todavía no paso a paso esto es como bien el coche tal cual y lamborghini se fue con un estilo bastante chido que es como un estilo muy tuning que es vamos a poner los tornillos de las partes y se va a ver nos valen madres no le vamos a pintar nada no lo vamos a lijar va a ser tal cual y lo mismo es lo que pueden ver aquí en los lados donde todo esto también lo pusieron básicamente es como si el juca el dios del tuning hubiera agarrado el coche lo cortar y le pusieran estas cosas está haciendo al coche una pulgada más ancha de cada lado y eso porque porque tienes estas llantotas específicamente construidas para este coche y la razón porque es porque no hay otro coche que tenga todo esto el coche está más levantado que un huracán normal y es básicamente la misma altura dicen por ahí de 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 un mercedes si lo quieres ver así o de un bmw así de levantado está lo que sí es no tiene un sistema de lift para nada qué quiere decir eso que tal cual como lo ves si lo puedes subir y bajar de de una subidita y sin pegarle a la parte abajo chido pero si no déjame te digo otra cosa que tiene diferente este coche en la parte de abajo y lo van a poder ver también del lado y les digo estas también las tiene aquí atrás como pueden ver y todo 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 donde voltees abajo del coche vas a ver esto todo el coche por abajo está así está cubierto de esto es como una placa para que todas las piedras que le vayas a echar al coche no le pase absolutamente nada con ellos y también para que tu mujer lo pueda manejar en cualquier lado o si vives en los ángeles para que puedas ir encima de todos los baches la basura y los vagabundos es una broma obviamente no va a atropear a los vagabundos entonces tienes esa diferencia el escape es normal pero aquí atrás arribita van a darse cuenta de algo que en realidad es una locura esto está totalmente bloqueado la razón por la que está completamente bloqueado es porque tienes ese roof scoop ahí y como tienes esta entrada de aire acá y la gente va a decir pero el STO también la tiene pero la del STO es falsa este es de verdad y la razón por la que esta es de verdad es porque el STO también tiene entradas de aire acá y este no porque cuando te lo llevas de rally toda la arena se sube y se empieza a meter por acá pero no por allá entonces literalmente crearon un roof scoop que jala todo el aire para enfriar el motor por acá pero la realidad de eso es que el motor se ve horrendo déjenme les enseño exactamente lo que estoy diciendo para que lo puedan ver como pueden ver ven como está conectado todo ahí es literalmente absorbe el aire lo mete al motor y es por eso porque está tapando todo y se ve tan feo que tienes literalmente el motor ni siquiera lo pintaron ven que en el performante pintan el motor dorado y todo eso bueno pues aquí no lo pintaron dorado y tiene simplemente eso puesto así pero eso no importa porque lo arreglaron muy bien con esta solución tan elegante honestamente se ve muy bien otra cosa que vale la pena mencionar es que el motor por más que sea el mismo del huracán como el performante el STO este produce solamente 600 caballos de fuerza comparación de los otros que tienen 30 40 50 caballos más la razón por qué es porque no necesita tanto poder para lo que hace y eso nos molesta que este coche llegue de 0 a 100 en 3.5 segundos en vez de en 3 ya verán cuando manejemos el coche lo que sí tengo que decir es que esto crea otro problema y ahora vamos a platicar de ello una vez que manejemos el coche obviamente la parte de atrás no podemos ignorar ese rack que tiene en la parte de arriba con la llanta damas y caballeros normalmente este coche viene con estos y han visto seguramente el porsche dakar que también tiene el roof rack la cosa es en el dakar ya lo tienen bastante bien estudiado saben perfectamente cuánto peso pueden poner crearon eso crearon el coche pensando en todo esto en lamborghini no como les dije antes lamborghini puede wey queremos tunear el coche es el último pero es el último huracán que vamos a hacer con el b10 como lo celebramos hay que tenerlo va a ser más ancho que hacemos creamos un nuevo cuerpo nana ponle estas chingaderas no que no estoy quejando de verdad me encanta que lo hayan hecho pero acá es donde empiezas a ver como el a ok pues no pudieron poner algo más porque porque no puedes poner tanto peso solamente le puedes tirar como 40 kilos encima por lo que no puedes poner lo que se hinchen las bolas pero les quiero preguntar ustedes qué opinan que deberíamos de poner aquí arriba y ya saben que quiero poner algo original algo cagado algo chistoso que sea diferente a lo que todos los dueños de estos coches vayan a poner queremos ser únicos queremos ser diferentes pero sobre todo queremos divertirnos y ser auténticos con nosotros déjenme en los comentarios de abajo que vamos a poner ahí arriba porque se va a hacer un detalle muy mamón de mí este rato y esto es honestamente algo no yo no pedí el coche lo compré ok ya cuando llegó alguien me lo vendió bueno la agencia me lo vendió esta línea negra no la de hasta abajo ok la parte de hasta abajo todos la tienen así pero esta línea negra con el rojo y esto esto está pintado que hay solamente esto me costó 28 mil dólares y aquí como pueden ver es la plaquita la plaquita la plaquita del mame donde te dice que es uno de los mil cuatrocientos noventa y nueve que hicieron porque es todos los que va a ver este es el send off del huracán el adiós y esta joya solamente limitada para algunos idiotas como su tío san interior me encanta el interior pero es muy normal completamente si ya han visto un huracán han visto todo esto literalmente el mío está cargado con fibra de carbono aquí aquí encima asientos obviamente todo en fibra de carbono lo que sí es dicen este rato aquí para tirar el mame de lado que alguien lo está viendo y dicen ah qué bonito es el este rato y le dices pero papi por supuesto y ni ahí está es todo los asientos se pueden ajustar que se me hace perfecto que no hayan puesto los asientos esos de pocket que es una puta locura y y más allá de eso les quiero enseñar vamos a sentarnos rápido una vez más todo es huracán lo único que cambia en esta belleza es lo que es lo siguiente damas y caballeros aquí abajo tiene strata que es el modo de la calle sport todo el mundo sabe que es el modo sport y abajo tienes el modo rally ok el modo rally es para cuando te quieres volver loco y pasártela bien ese es el modo oficial y ahora y les va el problema más grande que tiene este coche es eso y creerán que está mal ajustado y que no están pudiendo ver la parte de atrás pero es que no se ve nada no puedes ver absolutamente nada para atrás nada nada esa es la única estupidez y pendejada más grande del mundo no puedes ver nada de aquel lado cuando vienes que vas manejando y volteas no vienes manejando y le haces ok voy a meterme al carril de la derecha a no 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 creo que no me va a meter al carril de la derecha claro que puedes ver en tu espejo pero el punto muerto es gigantesco y de los dos lados fuera de eso tengo mi extinguidor en el coche que pues lo compré en la misma agencia de la del seno entonces por la que lo pudimos poner y tienes cámaras en todos lados es mismos materiales mismo todo que cualquier otro huracán acaban de ver el vídeo del st o donde acá tenemos las ventanas pero éste tiene aquí las luces y la mano las luces de adelante esto es para quitar el control de tracción tus intermitentes para que te estaciones para los sensores para que apagues la chingadera esa que apaga el motor a cada rato y la ventana del otro lado ahora la de las luces quiero prender las luces de adelante como son ilegales en eeuu lo que tienes que hacer es vas a prender tus luces acá no del lado izquierdo que tienes tus botones de las luces luego vas a picarle acá y una vez que ya tienes picado esto acá también vas a picarle acá y lo vas a dejar picado por unos segundos y así se van a activar las luces de adelante para que tengan una idea esto es lo que separa este coche de todos es el único lamborghini en la historia que tiene rally mode el único de los deportivos así que nada se compara no todo es bueno en este coche les voy a decir hay cosas que honestamente es una locura que sea el año 2023 y no tengamos empecemos por los portavasos no hay donde poner un puto vaso de nada es como fuimos a comprar cafés y me lo tengo que llevar en la manita por una hora en lo que también me queman los dedos y todo porque no hay portavasos eso es una estupidez gigantesca y la otra puede dame control de volumen por favor control de volumen no quiero nada más pero que me tenga que meter porque no lo tienes en el volante en el volante tienes tus controles normales de izquierda a derecha tus altas para limpia para brisas lo de rally para los menús de acá pero no tienes para el volumen no tienes para cambiar de canción quieres cambiar de canción te tienes que meter aquí y le tienes que picar y también le tienes que atinar no es tan buena la pantalla y se tarda bastante en reaccionar entonces ahí pero todo lo demás está de absolutamente no mames así que vamos a manejarlo y ahora sí y atrapados en el coche podemos platicar de qué es lo que lo hace tan especial y por qué escoges un coche que fue diseñado para rally para la calle porque no te compraste un súper coche que va al root hecho a la madre en la pista y ahí les van todas las las cosas que lo hacen exactamente mi favorito hay chile mi favorito y empecemos con número uno este es un coche de rally por lo que tuvieron que hacer muchas modificaciones hemos platicado de las exteriores poco el motor de todo esto pero vamos a platicar del manejo porque aquí es lo que importa uno no es un motor completamente alocado es un motor con menos caballos tiene 600 caballos de fuerza no está en el límite de lo que puede hacer este setup del coche entonces no tienes un coche que está de intenso todo el tiempo vamos 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 y si no estás sientes que no estás haciendo nada y escuchas todas las cosas dentro del coche y te molesta porque estás manejando un coche de carreras en la ciudad al contrario vean lo callado que es estoy gritando no sé por qué tal vez de la emoción pero pues manejar el coche no se oye absolutamente nada y vean la suspensión ahorita si pueden venir el performante vendría así o si viniera en un STO vendría así pero como venimos en esto la suspensión te deja relajarte bastante rico y es algo buenísimo que yo me imaginé iba a ser malo una cosa más es hacer el coche una pulgada más ancha de cada lado y eso hace que el coche se agarre mejor tiene como el efecto pick up truck y es algo que no me esperé tener en este coche cuando lo lo manejé yo creí que por la suspensión el coche iba a flotar demasiado pero no lo hace y de ahí me lleva al siguiente punto que también conectado está el volante todo lo que es el manejo con el piso porque es lo más importante de todo coche para mí y les tengo unas muy buenas noticias a todos ustedes el huracán es uno de los mejores coches sobre todo el performante y el STO para colocar un coche esa experiencia directa de cómo sientes que estás agarrando el camino es algo que muy pocos coches te dan al nivel que este coche y adivinen qué no se pierde casi nada en esto obviamente tienes llantas mucho más gordas el coche está levantado no va a ser tal cual pero en verdad que es sorprendente lo bien que sientes el camino con el coche con todas estas excusas si lo quieres ver así no porque también no es un coche enfocado con aero para que tenga todas las aerodinámicas para que el coche esté plantado en el piso pero no lo necesita tal cual el huracán normal es un bastante buen coche comparado con cualquier otro coche entonces no pierdes absolutamente nada ahí y lo mejor de todo es puedes manejar este coche en un vecindario porque ahorita estoy en el en casa de un amigo en un vecindario muy mamón y me puedo salir a las 5 de la mañana para irme a comprar un café tranquilito de la vida sin que nadie se despierte porque el coche en sí como pueden ver ahorita que lo traigo tranquilo no hace el ruidero de toda la puta vida que es buenísimo tienes que retreparlo arriba de 4500 revoluciones para que te empiece a dar todo lo que estás buscando pero literalmente antes de eso muy muy cómodo el coche una gran experiencia de manejo a toda la gente en bicicletas en malibú pero también al mismo tiempo lo pones en sport lo pones en manual y damas y caballeros todo lo que buscas en uno de estos coches te lo da puedes escuchar los papas puedes mantener las revoluciones donde las quieres los trenos son una maldita joya y además la suspensión te imaginarías vas a frenar así va a cambiar el coche de dirección mucho no va a estar tan estable mis huevos no va a estar tan estable está más estable que mi relación y los papas como suena el maldito escape y lo mejor de todo es que como no está tan bajo no me da miedo darle aquí en el cañón para poder usar el coche lo más que pueda y normalmente en cualquier otro escenario un STO o cualquier otro coche no te dejarían hacer locuras como la que estamos a punto de hacer aceleración aceleración es más lento mucho más lento que un STO que un performante porque porque obviamente tiene menos caballos tiene 600 caballos en el mismo motor P10 naturalmente aspirado que hace a Lamborghini que hace estos coches tan especial y literalmente no sientes que pierdes mucho con los caballos el STO se siente completamente brutal pero en caminos públicos donde no te puedes volver absolutamente loco es perfecto pero absolutamente perfecto ahora visibilidad aquí es uno de esos puntos que si se partieron la madre rico con eso la visibilidad es buenísima excepto para atrás y tres cuartos para atrás no puedes ver un pito o sea literalmente me cambio de carril y cada que me cambio de carril para que sepan si me ven algún día en la calle y ven al tío sal o caminos el carril en su este rato estoy rezando un ave maría para que no haya un coche ahí porque no puedes ver absolutamente nada a la derecha nada y casi no puedes ver aquí atrás a la izquierda y literalmente cero para atrás cero no puedes voltear a ver nada pero la aceleración tal cual nos quita mucho del coche absolutamente no tengo un Tesla que tiene mil caballos de fuerza que si solamente quiero echarme una carrerita en recta voy a usar ese coche pero si quiero tener una experiencia disfrutar el coche tener diferentes modos de manejo tener una suspensión que perdone en un coche deportivo que también podría meter tranquilamente a la tierra yo creo que me llevaría este mucho antes y esto me lleva al siguiente punto no todo tiene que siempre ser perfecto no todo tiene que seguir las reglas de todo y cuando tomas los chances cuando tomas las oportunidades de hacer algo diferente aplicas todas las cosas que te gustan y haces algo por diversión normalmente los resultados son fenomenales y esto damas y caballeros es uno de esos resultados fenomenales donde el balance del coche es potente donde te dejas ser más de lo que cualquier otro para todos los sentidos posibles pero no pierdes este deleite del fin de semana el vámonos a manejar al cañón el coche se siente muy plantado con todo y las llantotas no me faltan caballos de fuerza y que les digo de los frenos es más saben que no les voy a decir simplemente voy a frenar porque no mames la estupidez que es es perfecto al chile este coche es perfecto tienes el sonido tienes dos bugs tienes una suspensión que te deja jugar todo el puto día lo puedes meter a la tierra si quieres lo puedes llevar a lugares donde normalmente no podrías llevar un STO uno de estos exóticos puedes hacer lo que sea además a la gente que lo ve por fuera le da una sonrisa pero de las que pocas veces ves en tu vida y nada a mi me pone más contento que hacer y ver a otra gente contenta entonces el simplemente hecho que hace eso que tiene esa relación con la gente porque yo creí que solo era yo el único idiota que veía uno de estos coches y era de wow y la gente te pregunta todas wey no sé que sea ni por qué pusiste una llanta en tu Lamborghini pero está de huevos de puedo tomar una foto comparado con cualquier otro Lamborghini es más acercable es más relacionable y nunca me imaginé que estuviera diciendo eso de un Lamborghini de rally y además de eso con sus diferentes modos tienes tu modo rally y el modo rally te deja hacer las mismas tonterías que antes pero te deja jugar más aunque le quita un poco de torque al coche mínimo se siente así me imagino que para las llantas no se patinen y el modo de rally también cambia un poco no puedo decir exactamente que cuando apuntas el coche me imagino que simplemente deja de apretar para que tenga más ese efecto que estás buscando cuando estás en básicamente terreno en tierra y cosas así frenos de no mames sonido excelente looks excelentes diferentes modos de manejo el primer Lamborghini con rally mod que ha existido en la historia todo eso viene también acompañado de una llanta arriba de absolutamente cero visión en la parte de atrás el coche levantado para que si quiero que Belén lo maneje mi mujer lo puede manejar y además tiene una placota abajo de metal para que también no le ponga en la madre cuando le vaya a poner en la madre nada así caballeros yo creo que este es el coche que se le fue a todo el mundo a toda la gente que hace videos porque yo no había visto a nadie emocionado por este coche creo que se les perdió o algo les pasó porque wow solamente 1499 idiotas como el tío salo van a tener uno de estos y creo que 1499 idiotas en este mundo van a ser las personas más felices de todo el universo este damas y caballeros es mi huracán este rato y es una puta joya para diario y para la diversión me llamo Alejandro Salomón y esta es la experiencia que todo el mundo debe estar buscando en estos momentos esa sonrisota les mando un abrazo cuídense mucho y nos vemos en la próxima Chau!